Buenos días, presidente. Le voy a hacer caso a su vicepresidente y no vamos a enfangar el debate, como nos pidió la consellera Garijo en Junta de Sínicos y de lo que nos dio un ejemplo magistral ayer por la tarde. Mi compañera ha hablado de la ética de su Gobierno. Lo lógico es que los miembros del Gobierno, en base a su ética profesional, deban de tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, cumplir los deberes y obligaciones contraídos a causa de su condición de consejeros de un Gobierno. El martes 22 de junio, los representantes de Concapa tenían una cita en la Consellería de Educación con la señora Tamarín. Algunos de ellos se habían desplazado desde Castellón y desde Alicante para esa cita. Y una vez ya en la sala de espera de la consellería, se les comunica que la consejera de Educación tenía que atender otros temas de su partido y que la reunión quedaba suspendida. El tema tan importante por el que plantó a los representantes de los padres era acompañar a la imputada Mónica Oltra en su dimisión. Una consejera que, por cierto, se mostró muy preocupada, conforme lo estaba pasando la señora Oltra, pero de la que no recordamos ni una sola palabra ni un solo gesto de apoyo a la niña abusada. ¿Qué opinión le merece, presidente, que su consejera de Educación priorice acompañar a su compañera de compromiso imputada por delitos verdaderamente repugnantes antes que cumplir con su compromiso de reunirse con representantes de los padres de los alumnos? Muchas gracias. Muchas gracias.